cuál es el motivo de esta marcha para hacer justicia por mi hijo richard que no es ningún delincuente como lo quiso como lo quiso decir la policía de cienfuegos es cierto que tú le dijiste al capitán aquí no que no fue que le cogió el dinero como que no fue que le propinaron luego en ningún momento yo dije que no sé no era cierto porque richard lo dijo delante de que fue y se denegó entonces también estaban diciendo como que tú estaba aquí cuando pasó el caso eso es otra mentira que te va a encontrar más de justicia también porque cuando a mí me llamaron que había pasado esto yo también santiago rodríguez que es donde yo vivo y cuando yo vine a llegar aquí a santiago ya lo había subido a la base y cuando yo fui que quise llegar a la base ya lo habían bajado el palacio de justicia y a mí me llamaron a las 5 de la tarde cuando me llamaron que se le había dado un ataque de los golpes que habían dado allí en el cuartel bueno richard es un joven ejemplar richard lo único de él es de trabajo y la peluquería a su casa es un joven servicial también no es como están diciendo que es un delincuente no jamás a la vida yo nunca he conocido a richard y por ladrón y por atracado a su nombre santa cristina baes montero doña que es lo que ha pasado con su hijo y una acusación de un maltrato policial se dice que le encontraron una pistola y que le había dado y que se ha tirado y que dos tiros a los bolsillos era un taraquino que le había tirado dos tiros entonces que ellos lo corrieron él estaba borracho él andaba bebiendo para en la calle y cuando llegó a la casa llegando a su casa que estaba tocando la puerta ellos llegaron de la esquina de la casa doblaron me dijeron tranquilo y lo encañonaron y le entraron a golpes en donde fue eso en cienfuegos en la calle 9 el estado de salud de su hijo actualmente el estado de salud de mi hijo es crítico a mi hijo no se le asegura vida cuando usted se refiere al crítico cómo está dónde está está en está en UCI no habla está conectado a una máquina respiratoria el nombre de los policías que no tiene el capitán aquino y un tal lecler eso fueron supuestamente lo que le cogieron 30 mil pesos que él cargaba necesitamos que se investigue los hechos ocurridos ya que el muchacho cuando se fue cuando lo llevaron a la fiscalía yo fui la representante él estaba lleno de sangre le pregunté qué le había pasado y dijeron que los golpes que le habían dado y le digo que por qué si fue por una arma de fuego le dijo que no que había que matarlo era porque él tenía una pistola yo dije pero si está apresado porque le dan